¡Ándale primo! Parejito, parejito Y de nuevo hasta el cañón primo ¡Puro Mendoza! ¡Puro Mendoza! ¡Puro Mendoza! ¡Puro Mendoza! ¡Puro Tuy Tandurango! Y arriba el 18 primo ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapatea le primo! ¡Ándale! ¡Ándale pariente! ¡Zapatea! ¡Zapatea le primo! ¡Puro Mendoza! ¡Y así lo bailan en Los Ángeles Buenas 40! ¡Ándale! ¡Puro Mendoza! ¡Zapatea! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!